Muchas gracias. Buenas tardes. Siendo las 5 de la tarde con 11 minutos del día 30 de mayo de 2022, se abre la reunión con el objeto de verificar la existencia del quórum. Solicito a la diputada secretaria, se sirva a pasar lista de asistencia, por favor. Con su permiso, diputada presidencia, por instrucciones de la presidencia, procedo a pasar lista de asistencia. Diputada Ivón Salazar Morales. Presente. La de la voz, diputada de Nantes Razas, presente. Diputada Georgina Alejandra Bujanda Ríos. Presente. Diputada Amelia de Yanira Osaeta Díaz. Presente. Diputado Gabriel Ángel García Cantú. Presente. Diputada María Antonieta Pérez Reyes. Presente. Diputado Mario Humberto Vázquez. Robles. Diputada Presidenta, le informo que se encuentran presentes 6 de los 7 diputados que integran la comisión, que tengan esta comisión de feminicidios. Digo, esta comisión de unidas, de comisiones unidas. Es que se pierdan 17 diputados. Sí, falta. Falta justicia y igualdad. Aquí está. Pero acá. Ah, sí. 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 Diputada Leticia Ortega Maynes. No está conectada, ¿verdad? Diputada Rosa Isela Martínez Díaz. Sí está. Sí está. Presente. 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 Diputada Marisela Terrazas Muñoz. Presente. Diputada Ana Georgina Zapata Lucero. Presente. Buena tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. Diputado David Oscar Castrejón Rivas. Diputada José Alfredo Chávez Madrid. Diputado Gustavo de la Rosa Hickerson. Diputada Ilse América García Soto. Presente, diputada. Diputado Carlos Alfredo Olson San Vicente. Diputado Ismael Pérez Pavía. Diputada. Diputada Presidente. Le informo que se encuentran presentes diez de los diecisiete diputados que integran estas comisiones unidas. Gracias, diputada secretaria. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos siete, párrafo tercero y ochenta y siete, párrafo segundo y tercero, ambos de la ley orgánica del Poder Legislativo. Así como en el acuerdo número sexagésima séptima, diagonal cero cero uno, diagonal dos mil veintiuno, aprobado a los veintiocho días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno, se da inicio a la reunión del día treinta de mayo del año dos mil veintidós, reunidos de manera presencial en la unidad administrativa de gobierno del Estado José María Morelos y Pavón. Pueblito mexicano en la hacienda, en la, perdón, en la heroica Ciudad Juárez, Chihuahua, así como de manera remota o virtual, por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez legal. A continuación, me permito poner a su consideración los asuntos a tratar en esta reunión. Orden del día. Número uno, pase de lista de asistencia y verificación del quórum. Número dos, lectura y aprobación en su caso de el orden del día. Número tres, lectura y aprobación en su caso del acta de la reunión anterior. Número cuatro, participación de la licenciada Wendy Paola Chávez Villanueva, fiscal especializada en atención a mujeres víctimas del delito por razones de género y a la familia. A efecto de informar a las y los diputados integrantes de estas comisiones unidas las estrategias que dicha fiscalía tenga previstas para combatir y hacer frente a los altos índices de violencia contra las mujeres que se advierten a la alza en la entidad. Así como las acciones que han realizado en los últimos meses. Punto número cinco, análisis del siguiente asunto. Asunto ochocientos, iniciativa con carácter de punto de acuerdo a fin de solicitar la comparecencia de la titular de la Fiscalía Especializada de Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y Familia. A efecto de que informe a esta soberanía en las estrategias que tenga previstas para combatir y hacer frente a los altos índices de violencia en contra de las mujeres que se advierten a la alza en la entidad, así como las acciones que ha realizado en los últimos meses. Iniciador, promovente, diputadas y diputados integrantes del grupo parlamentario de Morena. Punto número seis, asuntos generales. Solicito a la diputada secretaria se sirva someter a consideración de las y los integrantes de estas comisiones unidas el orden del día e informe a la presidencia el resultado de la misma, por favor. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las diputadas y diputados, las y los que estén por la afirmativa respecto del contenido del orden del día, a favor de expresar su voto, levantando su mano. A favor, a favor, a favor, a favor, a favor. En contra, quienes abstengan, diputada presidenta, le informo que se presentaron diez votos a favor, este, por la orden del día. Gracias, diputada. Se aprueba el orden del día. En relación al tercer punto del orden del día relativo a la aprobación y en su caso del acta de la reunión anterior, toda vez que las reuniones son videograbadas, les solicito omitir su lectura y si no existe objeción o comentario al respecto, le pido a la diputada secretaria se sirva a poner a consideración de las y los integrantes de estas comisiones unidas el acta de la reunión anterior e informe el resultado de la misma. Con su permiso, diputada presidenta, pregunto a los, a las integrantes de las comisiones unidas que les estén por la afirmativa respecto del contenido del acta de la reunión anterior, a favor de expresar su voto, levantando su mano. A favor. A favor. A favor. A favor. Informo a la presidencia que se han manifestado diez votos a favor. Cero votos en contra y cero abstenciones del contenido del acta de la reunión anterior. Gracias, diputada secretaria. Se aprueba el acta de la reunión anterior. A continuación, en relación al cuarto punto del orden del día, esto es la participación de la licenciada Wendy Paola Chávez Villanueva, fiscal especializada en atención a mujeres víctimas del delito por razones de género y a la familia, a efecto de informar a las y los diputados integrantes de estas comisiones unidas, las estrategias que dicha fiscalía tenga previstas para combatir y hacer frente a los altos índices de violencia en contra de las mujeres que se advierten a la alza en la entidad, así como a las acciones que se han realizado en los últimos meses. Entonces, queremos agradecer la presencia de la licenciada Wendy Paola Chávez, que se encuentra aquí con nosotros y que, bueno, tiene en este momento la oportunidad para poder hacer uso de la voz. Muchas gracias. Ahí se escucha, sí. Buenas tardes tengan todos y todas. Gracias. Agradezco mucho la invitación que el Congreso, a través de las Comisiones Unidas, hace a la Fiscalía General del Estado a través de mi persona como titular de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia para exponer ante ustedes los trabajos que hemos venido realizando en esta Fiscalía en los últimos, en los últimos meses y con el objeto pues de atender el requerimiento del Congreso respecto de los proyectos que hay dentro de la institución para atender los casos de violencia de género en contra de mujeres y niñas en el estado de Chihuahua. Quiero comentarles que desde la experiencia del manejo de la Fiscalía de Mujeres, pues nosotros hemos apreciado que un buen índice de los asuntos que llegan como violencia de género para nosotros constituye la violencia familiar y que asimismo ese reflejo pues lo vemos en los casos de los feminicidios en donde en la clasificación de estos podemos apreciar como un buen volumen de los mismos se constituyen en lo que la doctrina califica como feminicidios íntimos, es decir, que son cometidos por alguien del entorno cercano de las víctimas sin rejuzgar o sin dejar de apreciar el resto de las clasificaciones, pues vemos que este es el volumen más significativo. Dada esa circunstancia, pues hay que prestar un significativo también interés a los casos de violencia familiar que a la vez de dar atención para que no vuelvan a darse estas conductas porque sabemos que no son únicas sino que son reiteradas, repetitivas, también podemos generar en parte prevención para los casos de feminicidios en el Estado. Así pues, con las nueve oficinas de la Fiscalía con la que contamos en el Estado de Chihuahua, pues hemos visto la posibilidad de armonizar entre ellas prácticas que se han dado de manera positiva en alguna para que puedan así mismo se replicadas en otra. La existencia de los centros de justicia para las mujeres en concordancia con la Fiscalía de Mujeres nos ha permitido tener una clasificación adecuada de las violencias domésticas mediante los niveles de riesgo que se aplican en los centros de justicia para las mujeres. Cuando llega una mujer a recibir atención, esta clasificación de la situación de violencia en la que se encuentra permite, orienta al Ministerio Público a la atención que debe dar a los casos. No quiero con ello decirles que porque aparezcan con un riesgo elevado, un riesgo feminicida, el resto de los asuntos no se atienden, pero pues hay que prestar un significativo mayor interés a estos casos. Y esta clasificación que nos permiten las nivelaciones de riesgo, pues permite no dejarlo tanto como a la opinión del operador de justicia, sino a un mecanismo que estaba al lado, que fue revisado por organizaciones de sociedad civil y otras instancias públicas que trabajamos con violencias de género para que contuvieran todos aquellos ítems o rasgos que deberían de ser evaluados para poder tener un mecanismo claro de evaluación del riesgo de las mujeres. Lamentablemente, pues esta herramienta únicamente está destinada a las violencias domésticas o a la relación de violencia en la pareja, pero pues es un buen ejercicio para poder ampliar a otras formas de violencia que también llegan a atención con nosotros. De esa manera, pues la clasificación que hacemos de los casos permite un actuar mucho más celero en aquellos en donde el riesgo para las víctimas es mayor. Y también, pues el uso adecuado de mecanismos de protección para las mujeres y las niñas. Así pues nosotros en la Fiscalía de Mujeres utilizamos desde el año 2012 las órdenes de protección y desde la vigencia del Código Nacional de Procedimientos Penales las medidas de protección. El año pasado se dictaron más de 6.000 órdenes de protección en las instancias de la Fiscalía de Mujeres y aproximadamente 600 medidas de protección. Es el mecanismo que utilizamos para discriminar el uso de unas o de otras, pues es precisamente el nivel de riesgo. Y dado que pues las medidas de protección son también de atención a través del tribunal con el objeto de poder equilibrar y al mismo tiempo dar protección por todas las instancias a las que nos corresponde, es que usamos estos dos mecanismos. En tal virtud estamos capacitando entonces a personal en la aplicación de los niveles de riesgo para que este sea estándar, es decir, que cualquier profesionista que aplique una nivelación de riesgo en cualquier parte, cuando menos a las oficinas en donde se encuentra presente la Fiscalía de Mujeres, ampliándolo también a la participación de otras instancias, pues que quede estandarizado, no que quede todo igual. Insisto que no dependa del criterio de un operador y así ir socializando en otras instancias, aunque no esté físicamente un operador o un operador especializado en delitos de género, que puedan utilizar la herramienta del nivel de riesgo para brindar una protección a las mujeres y a las niñas que acuden a otros espacios a recibir ayuda. Así también tenemos pues el interés del fortalecimiento de la capacidad institucional. En este sentido, pues dar la especialización al personal que forma parte de la Fiscalía de Mujeres con el objeto de que adquiera lo que la ley orgánica de la Fiscalía General del Estado nos obliga, de ser personal especializado, que dé atención, que ello se logra a través de la formación académica, pero también de la formación práctica, que ambas pues deben de ir en conjunto para poder lograr esta especialidad. Esta curva de aprendizaje no es sencilla, no es algo que ustedes desconozcan, más sin embargo pues tratamos todo el tiempo de estar buscando capacitaciones a través del Instituto de Seguridad Pública, que es la instancia capacitadora de la Fiscalía General del Estado, y así también pues de cualquier otra institución, organismo que facilite para nosotros capacitaciones. En tal virtud hemos recibido capacitación en casos fríos por parte de una instancia que es particular, pero que se logró a través de la recomendación del caso de Paloma Angélica Escobar Ledesma, para que un buen número de oficiales de investigación y de agentes del Ministerio Público, no solo de las unidades de feminicidios, sino incluso de otras, como la unidad que atiende a ausentes o desapariciones de mujeres y de niñas, o de agresiones sexuales, sobre todo los que no tienen una identidad conocida, para que puedan adquirir herramientas, y en aquellos casos que empiezan a volverse dificultosos por la temporalidad o por la propia estructura del asunto, pues cuente el personal con herramientas que les permita poder enfrentar las investigaciones y cumplir lo que nos corresponde, de agotar todo lo que esté a nuestras manos para poder lograr llegar a la verdad histórica y la jurídica en los casos. Como un ejemplo de las capacitaciones, también tenemos a personal ya con una especialidad en victimología y en peritajes de la conducta criminal, que eleva pues también la calidad del trabajo de los investigadores y las investigadoras, y este mismo modelo de fortalecimiento o de capacitación, esperamos seguirlo sosteniendo ahora con el fortalecimiento institucional que el Fiscal General del Estado ha tenido a bien dar a la Fiscalía de Mujeres. En los últimos 15 días ha ingresado un número considerable de personal de agentes del Ministerio Público a la institución, más o menos van 12 personas con una posibilidad de que ingresen extras, dado que hay una urgencia pues que ha sido visibilizada por parte del titular de la Fiscalía General del Estado para incorporar personal de manera inmediata que pueda asimismo dar atención a los casos de violencia en contra de las mujeres y las niñas. En esa tesitura también hay un proyecto que no es propio o particular de la Fiscalía de Mujeres, es de la Fiscalía General del Estado, pero que va a iniciar con nosotras, con nosotros, que es la Fiscalía Digital. El fiscal general y la titular del Poder Ejecutivo han visto la viabilidad de poder instalar en la Fiscalía General del Estado mecanismos tecnológicos que faciliten el acercamiento con la ciudadanía para efecto de la denuncia y la atención. En este proyecto pues que es para toda la institución, el pilotaje inicia con la Fiscalía de Mujeres y nos encontramos pues en el proceso de la identificación de nuestros propios procesos internos, la homologación de los mismos para que puedan ser aplicados en todas las instancias y de dicha manera pues dar una atención homologada o estandarizada en todos los casos, aprovechando las herramientas tecnológicas que esta nueva reforma, pudiéramos decir, la revolución que abre en la Fiscalía para la atención de los casos lo permita. Este mecanismo por sí mismo va a generar vinculación con otras instituciones, que eso también va a facilitar enormemente el trabajo de la Fiscalía de Mujeres. Entonces, toda vez que tienen que utilizarse muchos mecanismos tecnológicos, pues naturalmente el tribunal tiene que formar parte de ello y eso también va a cortar los tiempos de atención, los tiempos de traslado del personal de la Fiscalía para poder nosotros brindar una atención como de mayor calidad, más cercana para las mujeres y las niñas, que a veces pasa al Ministerio Público por la carga que tiene, dedica tiempo a la investigación, pero también tiene que dedicar tiempo a tribunal, y la no estancia a veces de permanencia, de localización, puede hacer que las víctimas sientan que no hay alguien permanente que esté pendiente de sus casos. Esto, cuando sea necesario, pues naturalmente tendrá el Ministerio Público que está presente en audiencia, pero esta bondad nos va a permitir desahogar estas cargas que tenemos ante el tribunal sin dejar tanto la oficina y que permita tener una vinculación cercana con las personas. Adicionalmente, pues los mecanismos tecnológicos no van a requerir o hacen más factible que las personas no tengan que acudir físicamente a las oficinas, sino que sean a través de estos que puedan recibir una atención constante y de calidad. Aquí, pues, lo que a nosotros nos resta, pues, es asegurar que el personal que va a seguir dando estas atenciones, pues, sea con el nivel de la calidad y la especialidad que exige por el tratamiento de los casos. En continuidad, pues, además de esto, nosotros mantenemos una comunicación constante para vinculación con otras instancias. Pues, nos queda claro que la atención a las mujeres y las niñas, aunque la cuestión de la investigación y la persecución del delito le corresponde a la Fiscalía General del Estado, pues, no estamos aislados o no estamos aisladas de estas actividades. Y hay otras instancias que, además de que coayuvan, porque hay muy buena voluntad para hacerlo, pues, que tienen obligación. Y de tal manera, nosotros nos mantenemos en contacto constante con las direcciones de seguridad pública municipal de las áreas en donde nosotros tenemos presencia, fortaleciendo también a través no solo de la vinculación, sino de capacitación para el personal policial en los municipios a efecto de que, insisto, se dé la vinculación, pero al mismo tiempo también contribuir a que el diálogo que haya respecto de lo que se debe de actuar en un caso de violencia en contra de las mujeres, pues, se ha entendido por todas las instancias que participamos en ello. Hay avances de ello muy importantes que no es nada más realizado por la Fiscalía de Mujeres en municipios como Juárez, ¿no? Que incluso hay un protocolo de actuación en el municipio. Hay personal policial especializado para la atención de los casos, pero todas estas experiencias, pues, nosotros procuramos trasladarlas a otras instancias en donde no están con el objeto de que se sigan dando. No hemos logrado en este sentido, pues, todavía hacer la instalación de las unidades de atención a la violencia familiar y de género que debe de estar inserta preferentemente en las direcciones de seguridad pública municipal, pero estamos, pues, en el proceso de fortalecimiento de personal. Quiero comentarles que no es falta de voluntad de los municipios. Ha habido varias solicitudes a la Fiscalía de Mujeres, a la Fiscalía General del Estado, por ejemplo, del municipio de Mioc y del municipio de Delicias, del municipio de Chihuahua, por poner solo ejemplos. Pero esta parte de la necesidad de contar con el personal suficiente ha sido algo que hemos visto para poder aprovechar esta instalación de los módulos de atención que también entendemos que será muy beneficiosa para cubrir todos los puntos de interés en el caso de las violencias de género. Así como estamos, pues, cuidando esta parte, también estamos con proyectos para la contención del personal. El año pasado, a través de ONU Derechos Humanos, se hizo una evaluación de las condiciones psicosociales en las que se encuentra el personal de la Fiscalía de Mujeres, con el objeto de evaluar riesgos, porque la atención, pues, propiamente de los casos también afecta a los servidores públicos, a las servidoras públicas. Y también tenemos muy claro que un servidor público, una servidora pública contenida sana respecto de su salud mental y emocional, también va a brindar un servicio mucho más adecuado a las mujeres y a las niñas. Y en este caso, pues, está visibilizada ahí la necesidad de esta intervención, que nos mantenemos en búsqueda de instancias que puedan brindarla, de propuestas para que se generen mecanismos institucionales que puedan cubrirlo. Y así, pues, hemos recibido apoyo de organizaciones de sociedad civil, que nos han permitido canalizaciones de personal en casos de situaciones severas, pero también para dar una contención grupal o general a las instancias, sin perjuicio de lo que ya está instalado como capacidad institucional en la Fiscalía General del Estado, a través de lo que es nuestro C3, que además de evaluarnos las cuestiones de confianza, también detectan situaciones de riesgo y dan atención psicosocial al personal. En ese sentido, pues, de cuestiones respecto de datos estadísticos o de logros estadísticos, quiero comentarles que la aplicación del protocolo ALBA en el caso de la desaparición de mujeres y de niñas y de la alerta AMBER, pues, continúa siendo una obligación de la Fiscalía de Mujeres. En este sentido, pues, tenemos, hemos logrado sostener un 97% de efectividad en la localización de mujeres y de niñas al término del corte del año en el que estos reportes se presentan. En algunos de los años ya tenemos, pues, de cero reportes, pues, vigentes, como 2019, todas las mujeres, todas las niñas localizadas. Actualmente, de los que tenemos vigentes, se encuentran 14. De todo lo que ha iniciado en el año, hemos visto una baja de reportes y pensamos que pueda ser, no por falta de información de la ciudadanía, porque sí apreciamos que no esperan ya tantos tiempos o agotar mecanismos internos o propios para hacer los reportes de desaparición. En los casos de los feminicidios, tenemos una efectividad del 80% en la localización o la ubicación de los presuntos responsables y en ejercitar alguna acción por parte de la institución. La cuestión de las resoluciones de sentencia, pues, sí depende de los tiempos procesales y eso es variado. Sin embargo, pues, en 2021, de los 40 asuntos que iniciamos, solamente se nos quedan ocho en investigación, que espero yo para esta semana se conviertan solo en cuatro, dado que unos vienen en una tensión grupal por una situación particular que se dio en el municipio de Cuauhtémoc. En los casos de violencia familiar y de agresiones sexuales, pues, el volumen sigue siendo muy considerable. 11.000 carpetas, un poquito más de 11.000 carpetas al año es lo que nosotros recibimos de denuncias de violencia familiar, 2.000 más o menos entre todos los delitos sexuales y ya el resto, pues, va quedando un poco menor respecto de las otras atenciones que brindamos. Siguen siendo, pues, nuestros focos de interés y atención más grandes, atender la violencia doméstica, naturalmente las agresiones sexuales, pero sin descuidar los temas que originaron la existencia de la Fiscalía de Mujeres, que es la desaparición de mujeres y de niñas y los feminicidios. Hasta aquí sería mi participación. Gracias. Gracias a la licenciada Wendy Chávez, la fiscal, que nos acompaña esta tarde y también reconocemos aquí la presencia del director general jurídico de la Fiscalía, licenciado Daniel Terrazas, que también nos acompaña. Bien, pues, una vez concluida la participación, si alguna de las y los diputados desean realizar alguna pregunta o comentario, podemos levantar lista de oradores. Diputada Adriana Terrazas, luego diputada Irse América. Sí, me puedes apuntar, diputada, perdón. Con gusto, diputada. Diputada María Antonieta también. Diputado Olson. También. Diputado Mario Vázquez y diputado Gabriel. Sí. Diputado Mario Vázquez. Sí, gracias. Diputado Gabriel García. Y alguien más del, quienes se encuentran en acceso remoto o virtual. Claro que sí. Y diputada Georgina Bujanda. La lista de oradores quedará de la siguiente manera. Diputada Adriana Terrazas, diputada Irse América, diputada María Antonieta, diputado Carlos Olson, diputado Mario Vázquez, diputado Gabriel García, diputada Georgina Bujanda. ¿De acuerdo? Iniciamos. Diputada Adriana Terrazas. Sí, muchas gracias. Pues primero que nada, bienvenida licenciada. Muchas gracias por atender esta invitación que se le hace a través de las comisiones unidas. Como desde su conocimiento me toca presidir la Comisión de Feminicidios del Congreso del Estado. Aquí con mis compañeros. Y agradecer también la bienvenida licenciado Terrazas que siempre nos ha dado un trato muy amable. Muchas gracias licenciado. Pues tenemos varios temas pendientes. Yo quisiera, más que nada, más que comparecencia, quisiera ver cómo nosotros desde el Congreso y sobre todo desde la Comisión de Feminicidios podemos coadyuvar con usted para que realice un mejor de trabajo que sé que lo está haciendo y que lo está haciendo muy bien. Yo quisiera preguntarle cómo anda en cuestión de presupuesto. Tengo conocimiento que hubo por ahí algunas deducciones. Si tiene usted el personal suficiente para llevar a cabo una tarea tan importante como la que usted tiene bajo su responsabilidad. Hemos visto con mucha tristeza cómo han aumentado los feminicidios en el país y nuestro estado desafortunadamente no ha sido la excepción. Y sobre todo Ciudad Juárez que desafortunadamente se ha caracterizado por las muertas de Juárez. Entonces, es una gran responsabilidad la que tenemos nosotros en esta Comisión de Feminicidios, pero más que nada, cómo podemos coadyuvar, como le mencionaba, si tiene el presupuesto suficiente, si tiene el personal suficiente y qué acciones están llevando también en materia legal para andar con los homicidas. Entonces, es cuanto de mi parte por lo pronto. Gracias, pues en cuestión de presupuesto, no, pues no es algo que sea desconocido. Ustedes lo tuvieron a la vista lo que se asignó de presupuesto para la Fiscalía, pero quiero comentarles que eso dentro del ejercicio ya de la función para nosotros es nada más de la cuestión operativa, porque vemos mucha voluntad política. Bueno, nada más la vemos está ejecutándose la voluntad política del Ejecutivo y del titular de la Fiscalía General para con la Fiscalía de Mujeres. Entonces, apreciamos pues que la presencia que está haciendo el fiscal, porque físicamente acude a nuestras oficinas, conversa con el personal, atiende las observaciones de las cuestiones que nosotros le hemos comunicado de las necesidades de fortalecimiento a la institución y está realizando acciones inmediatas para poder, para poder atender esto. Entonces, no, no tenemos el personal suficiente, el personal que quisiéramos, pero sí quiero comentarles que hay mucho avance, pues en la identificación de personas que tienen perfil para que puedan ingresar a la institución. La vía ordinaria es a través de la captación que se da para las academias para que tengan un proceso de formación inicial, los agentes de, bueno, abogados y abogadas para que puedan ser agentes del Ministerio Público y a veces eso nos deja un poquito de lado el que podamos perfeccionar los temas de género, podamos irlos introduciendo. En este caso, pues se ha dado la excepción de la identificación de personas que por algún motivo han estado trabajando en la Fiscalía de Mujeres, ya sea bien bajo la figura de asistencia y práctica ministerial, que duran aproximadamente un año en funciones con nosotros. Regularmente ellos son abogados o abogadas que inician con prácticas, que están haciendo servicio social y que luego pueden ser objeto de esta contratación laboral por parte de la institución. Y que el año pasado, por ejemplo, tuvimos un recurso federal de la CONAVIM para poder contratar abogados y abogadas con el objeto de combatir el rezago. Eso nos permitió, además de darles una capacitación teórica a todo este grupo de personas, también identificar perfiles y con ello se ha dado el interés del fiscal de decir, estas personas cuentan con el perfil, pero no podemos esperar seis meses a que hagan una academia porque urge que se incorporen a la institución. Y ha visto esto, ha hecho uso de las facultades que tiene para contratar mayor personal, que eso pues siempre habíamos dependido de lo que salía de las academias. Y vemos con mucho agrado eso, no decirles que en menos de 15 días entran 10 personas, para nosotros es tremendo, porque siempre hay que esperar los procesos. Entonces, en atención a la necesidad de atender ya, pues hay veces que hay que tomar estas acciones y que nosotros desde la Fiscalía de Mujeres pues reconocemos y celebramos desde el titular de la Fiscalía y de la titular del Poder Ejecutivo. Entendemos pues que aunque no venga bien marcado lo del presupuesto, hay interés, hay voluntad de asignar recursos particularmente a la institución. Nada más con el simple hecho que nosotros vamos a ser el piloto para el arranque de la Fiscalía Digital, pues eso va a implicar una derrama significativa económica, pues porque nos tenemos que estar tecnologizados, no sé cómo decirlo, todos, ¿no? O sea, con suficiente equipo tecnológico que nos permita tener interacción, hay que adecuar físicamente las áreas para que esto se dé. Y la verdad es que no somos un área sencilla, entonces el que hayan decidido el fiscal empezar por Fiscalía de Mujeres va, creo que hacer mucho más fácil la transición en otros espacios que si hubiera sido de otra manera. Acciones en materia legal que nosotros estamos realizando para la atención de los casos, pues cumpliéndonos, cumpliendo, tratando de cumplir siempre con el protocolo de investigación de homicidios de mujeres por razones de género que nos mandata desde que se hizo la modificación y la gestión del artículo 126 bis, ahí estamos tratando también de fortalecer las capacidades de otras áreas para la identificación de los casos de feminicidio y para el tratamiento de los mismos. Este protocolo nos mandata la intervención en todos aquellos decesos de mujeres y de niñas, aunque incluso no se tenga una nota dolosa de principio, lo que sí ha hecho que las cargas de las unidades de feminicidios sean más grandes. Por ejemplo, para Ciudad Juárez, el año pasado se atendieron 20 feminicidios, pero de esos fueron como alrededor de 190 asuntos en donde tuvimos una intervención o una interacción que no se trataba de un caso que nos fuéramos a quedar. Es trabajo que realizan las unidades que permite, pues, asegurar que el trabajo de las escenas, la localización de indicios y de las primeras investigaciones, pues están hechas con perspectiva de género porque así lo mandata el protocolo, pero sí hay una necesidad de fortalecimiento de estas áreas. Legalmente estamos, pues, viendo, además de la incorporación de personal con perfil para esto, la posibilidad de hacer propuesta también para la atención de los casos que se van quedando. Hay un buen modelo de trabajo que se dio con el Grupo Valle, que trabaja en Ciudad Juárez, en donde se atienden casos de larga data de desaparición y de feminicidios de mujeres que se dieron bajo un contexto particular y que entendemos, pues, que debemos de trasladar este ejercicio para otros asuntos que permita así destinar personal, que le dé atención a los casos que ya no están como tan nuevos, por decirlo de alguna manera, pero que requieren también una atención especializada y un perfil y un perfil particular. Continuamos con la participación de la diputada Irse América. Gracias, presidenta. Pues, de nueva cuenta, darle las gracias por atender este llamado que los diferentes diputados realizaron. La verdad es que es muy importante tener este acercamiento con ustedes para así también, como lo decía la diputada Terraza, poder, este, coadyuvar más que nada, ¿no?, y hacer las propuestas necesarias para poder sacar los diferentes temas que al Estado le competen. Así mismo, quisiera saber qué medidas ha tomado para erradicar los feminicidios en Ciudad Juárez. Esto debido a que vimos que de nueva cuenta se disparó el tema en esta ciudad y, pues, es muy claro, ¿no? Hay que recordar de qué manera iniciamos el año con feminicidios dándose a plena luz del día a las 12 del mediodía, en donde incluso a una de ellas hasta se le desmembró. Y así mismo, ¿cómo atiende los asuntos de violencia de género en la región noroeste? Yo vengo representando a aquella región y en aquella región, lamentablemente, no se combate este tipo de temas. Y más que nada, tenemos y batallamos mucho con el tema de la capacitación, como usted lo decía. Incluso hemos visto ahí que se han puesto en libertad algunos imputados por vicios dentro del proceso, en donde lamentablemente, pues, nuestros agentes han carecido de estos procesos, ¿no? Así mismo, quisiera también saber qué tipo de campaña se ha realizado su institución, en dónde y si se ha tomado en cuenta a todos los municipios en lo general. Es decir, si se incluye a todo el estado. Y también vimos que apenas el año pasado, en el transcurso de una semana, el municipio de Ascensión, Chihuahua, presentó violencia entre menores de edad de 9 y 16 años. Lamentablemente, fueron por delitos sexuales. La mayoría de las niñas padeció el tema de violación. ¿De qué manera se le está auxiliando al municipio de Ascensión? El municipio de Ascensión es un municipio donde tenemos mucha gente que viene de fuera, prácticamente del sur del país, y que esto también ayuda un poco más para que los temas de violencia se disparen. Y más que nada, aquellos que son de violencia de género y también por razones de delitos sexuales. Y asimismo, usted mencionaba que algunos de los municipios ya contaban con un protocolo de atención a las mujeres que han sido víctimas de los diversos delitos. ¿Cuáles son esos municipios que ya tienen este protocolo y en coadyuvancia con quién lo han estado realizando? Me interesa ya mucho que Nuevo Casas Grandes, Ascensión, Madera, incluso Zaragoza, que ha sido un municipio que ha sido muy fuertemente golpeado en los últimos meses, pudiera tenerlo en caso de que no lo tuviera. Asimismo, hace unos días presenté ante el Pleno una iniciativa en donde se solicitaba una coadyuvancia con Fiscalía y todas las instituciones e instancias que participan con ustedes para que se realizara una sistematización de datos, en donde si llega primero alguna instancia, pues puedan tener ya las demás instancias la información y al momento de que llegue un debido proceso no se vulnere más a la víctima, debido a que muchas veces de pasar de una instancia a otra y a otra se les termina vulnerando. Usted ve con buenos ojos esta iniciativa. Y también para finalizar, presentamos otra iniciativa en donde también, coadyuvando con Fiscalía Especializada de la Mujer y asimismo Fiscalía General del Estado, solicitábamos que a través de las diferentes plataformas como Didi, Uber y asimismo el transporte público, contara con una identificación, vaya, y en donde pudiera también tener un tipo de sistematización, en donde ustedes pudieran saber si el conductor, hablando específicamente de las plataformas, es verdaderamente el conductor, que no vayamos a tener vaya asuntos más como los que vimos en Monterrey o como los que se han visto aquí en Ciudad Juárez, en donde muchas de las mujeres suben a bordo de estas plataformas y que lamentablemente o pierden la vida o sufren diferentes delitos en su contra. Es cuanto, Presidenta, y muchas gracias. Muchas gracias. Adelante. Bueno, pues como lo comentaba, el mantener para nosotros la claridad de las motivaciones en los feminicidios, pues también va a permitirnos ejercer acciones que no sean solo de atención, que es lo que le correspondería de manera inicial a la Fiscalía. Lamentablemente nosotros nos accionamos cuando el delito ya está, pero no dejamos de ver que las acciones que nosotros realizamos también puedan tener una nota preventiva. En este sentido, pues el darle atención a los casos de violencia familiar es una de las formas en que nosotros creemos es de las mejores para poder combatir el feminicidio. Y adicionando a esto, pues los procesos claros o los procesos objetivos para la ciudadanía y las sanciones a los responsables. También estos son los mecanismos que nosotros vemos como viables para que quede claro que quien comete un feminicidio no va a quedar impune, que se va a hacer una investigación exhaustiva y que va a recibir la sanción legal que nos marca nuestro ordenamiento penal. En ese sentido también vemos que el volumen de casos de violencia familiar pues también implica que seamos creativos en la forma de atención y esperamos pues en próximos meses poder hacer algún planteamiento en conjunto con organizaciones de la sociedad civil para dar salida y atención a todos los casos ya que actualmente la única manera que tenemos de concluir o de cerrar un caso de violencia familiar, hablando desde el punto de vista legal, es llevándolo ante un tribunal y a veces eso no va a permitir pues nunca haber suficientes jueces ni juezas ni suficientes ministerios públicos ni policías que den atención a todos los casos y necesitan la atención ya. Entonces generar mecanismos que puedan brindar esto sin que se vulneren los marcos legales es también uno de los intereses en los proyectos extras que tenemos y que insisto, definitivamente creemos va a impactar en los casos de feminicidio. En los casos de violencia de género en la zona noroeste pues recientemente se ha aperturado algo que estaba para nuestra ley orgánica desde 2018 más o menos que es la existencia de la parte de la fiscalía que corresponde allá. Fiscalía de Mujeres empezó sus funciones en 2012 para la fecha nosotros hemos ocupado espacio en nueve municipios no hemos tenido la capacidad todavía de personal para podernos instalar en todas las áreas pero quiero decirle que no nos es ajena la situación de la violencia de género de las mujeres y las niñas en otros municipios y que en ese sentido y con la voluntad también y el interés del titular de la fiscalía y de la titular del Poder Ejecutivo hemos realizado un diagnóstico de la situación para hacer también así una propuesta de cómo poder ir ocupando otros espacios en otros municipios sin dejar de lado otras herramientas que hay como son las unidades de atención a la violencia familiar y de género que insisto pueden instalarse en instancias municipales sin que forzosamente tengamos que llevar todo el aparato de la fiscalía de mujeres pero que sin embargo si tenemos que tener en consideración que no vamos a ganar nada si no enviamos personal especializado a atender esos casos y que tenemos pues que paliar esta parte de la curva de aprendizaje no es nada más llegue a alguien y siéntese y atienda es también que dé una atención de calidad para no solo venir a decir que se abrió sino que realmente hay un cambio en la atención que se da a los asuntos nosotros campañas las realizamos en conjunto a veces con el Instituto Chihuahuense de las Mujeres con los Institutos Municipales de las Mujeres que nos invitan a participar en cuestiones de hablar de violencia de género particularmente de la Fiscalía hace tiempo que nosotros no hemos realizado propiamente una campaña desde la Fiscalía de Mujeres como para hacer difusión de esto pero si nos hemos unido a las participaciones de esto en otros casos los agregamos particularmente en los municipios donde nosotros tenemos presencia pero pues ello no significa que no impacte en otros espacios lo que hemos facilitado pues es que si alguna mujer o niña solicita la intervención de la Fiscalía de Mujeres en algún caso aunque nosotros no tengamos representación en el municipio pues los hemos acogido y les hemos dado atención y trámite los municipios que tienen protocolos de atención en casos de violencia de género me refería yo a las policías municipales lo sé con certeza Chihuahua y Ciudad Juárez en el proceso de la creación del protocolo de Ciudad Juárez nosotros participamos en el de Chihuahua fue como un poquito menos porque ahí se hizo a través de una instancia que tiene el municipio que es como una comisión de violencia y ahí empezó a darse el desarrollo aquí en la de Juárez nos llamaron a participar cuando ya habían hecho un desarrollo del protocolo como para dar observaciones incluso lo que sí es que nos han invitado a brindar capacitaciones a los cuerpos policíacos para poder socializar cuestiones de género y también hacer vinculación entre las áreas porque finalmente somos nosotros el área donde van a llegar estos protocolos los han desarrollado también con participación de organizaciones de la sociedad civil y yo creo que esa sería una nota significativa para que ya están estos esfuerzos pues que puedan presentarse en los municipios para que en el ámbito de sus competencias respetuosamente los observen y puedan replicarlos que ya está no tendría posiblemente según mi opinión personal caso volver a hacer como una mesa de trabajo cuando ya hay ejercicios que han sido muy funcionales y yo creo que eso pudiera ayudar a que se establezcan rápido la sistematización de datos pues es algo que incluso viene como una recomendación de lo que se ha estado viendo del programa de Spotlight que se vieron algunos rubros tengo entendido que parte del congreso ha participado también en estas mesas y siempre nos han hecho esa observación de una mujer que se ha captado en cualquier instancia para recibir un servicio que todos podamos saber que ya se realizó esto y que puedan estar esos datos presentes entonces la opinión que yo le pueda dar de eso pues está más que documentada y avalada por otras personas con muchísima más experiencia que yo de que sería genial que pudieran establecerse las plataformas indispensables para que los datos de registro de las mujeres estén a disposición de todas las áreas que dicho sea de paso yo creo que con lo de la digitalización de la fiscalia pues esto se va a poder lograr más o menos bueno aquí está el link que es el que debe saber más que es de eso que yo son como 250 convenios con otras instancias que se deben de firmar para que funcione entonces a fuerzas tiene que estar salud a fuerzas tiene que estar el Instituto Chihuahuense de las Mujeres las instancias municipales o sea es son muchísimas las instancias que se deben de sumar a esto y pues eso también pueda pueda no nada más hacer que pues esté en la ley sino que se ejerza que sea factible la propuesta que usted hace de la sistematización de datos eso sería todo por mi parte muy bien ahora la diputada María Antonieta Pérez Reyes buenas tardes ¿cuál es el estado de fuerza que tenía la fiscalía al momento que usted inició el cargo que ella ostenta y cuál es el estado de fuerza de la fiscalía actualmente y la otra pregunta sería si cuenta con un plan de fortalecimiento una estrategia medular que vaya a ser la diferencia entre los resultados de la fiscalía en el gobierno anterior y la fiscalía en este gobierno pues miren yo asumí el encargo para esta administración en septiembre pero lo lo ostento desde dos mil dieciséis el el volumen del personal eh si ha si ha aumentado pero la la verdad es que también ha habido algunas bajas actualmente ahorita con el fortalecimiento que se dio a través de eh lo que ha tenido bien hacer el fiscal general de la incorporación de mayor personal nos encontramos en la en el mismo nivel que cuando tuvimos la mayor cantidad de personal en la administración anterior pero esto es nada más de los últimos quince días o sea todavía nos queda mucho trayecto para incorporar para incorporar personal con lo que nosotros vemos que el crecimiento de la fiscalía en cuanto en cuanto a nivel de personas pues vaya a tener un aumento significativo cuando menos de agentes del ministerio público que es una una situación un poco más más fácil de de asignación eh y se está viendo una estrategia para la incorporación de agentes de investigación que también ahí tenemos una una necesidad particular en cuanto a agentes de investigación también estamos así como que en en los mismos números del en la en los años más altos que tuvimos personal en la administración anterior pero también vemos que viene el fortalecimiento en esta parte así como de la calidad eh de la atención no de la atención perdón de la calidad de de la prestación del servicio que tienen mis compañeros y mis compañeras pues muchos de ellos y de ellas tenían plazas eventuales y actualmente ya se han basificado entonces eso ha sido una una situación que ha generado mucha motivación e incentivo para el personal porque asegura que no sea uno removido del encargo nada más porque se cumplió el contrato sino que ya hay una una permanencia adicionalmente el ministerio público y la policía de investigación y los peritos y ahora también los analistas pues tenemos que cumplir el esquema de ingreso y el esquema de de mantenernos dentro de la institución pero por una cuestión administrativa podía darse la separación del encargo porque tenían la plaza eventual entonces también ese fortalecimiento de que se basificaron a todos los operadores es algo que nosotros vemos eh como muy positivo y que esto se va a estar trasladando también a personal administrativo que tiene funciones sustanciales dentro de la de la institución en la fiscalía de mujeres particularmente aquí en Ciudad Juárez nosotros tenemos un cúmulo de médicos de psicólogas y psicólogos trabajadoras sociales que nos facilitan dar atención a los a los casos y que también van a ser susceptibles pues de de tener esta seguridad laboral este número de personas también se está viendo en posibilidad de desarrollo y este plan de fortalecimiento pues como les comentaba eh ha sido objeto de un diagnóstico que nosotros hemos planteado el titular de la Fiscalía General del Estado con una posibilidad de que no solo se fortalezcan las instancias en donde ya prestamos servicio sino que haya posibilidad de que podamos trasladar los servicios a otras municipalidades en donde no en donde no estamos este diagnóstico pues lo tiene el Fiscal General lo entiendo que conjunto con otras áreas para hacer los planteamientos presupuestales correspondientes ante la titular del Ejecutivo eh y yo voy a ser muy aventurada decírselos pero con una certeza de de que la Fiscalía de Mujeres se va a ver muy favorecida en cuanto a lo que nosotros hemos hemos proyectado en este diagnóstico no solo es mostrar la situación en la que se encuentra sino propuestas de con cuánto personal eh extra se requeriría o qué mecanismos pudiéramos utilizar para fortalecer la la atención en los en los casos y y en ese sentido pues disminuir las cargas para que se pueda brindar una atención mejor y más especializada a las mujeres y a las niñas también pues considerando que eso va a necesitar o va a generar un un impacto de evaluación de la situación de la infraestructura con la que se cuenta en de los nueve municipios donde nosotros tenemos presencia solamente tenemos oficinas propias en Parral y en y en Ciudad Juárez en el resto de los espacios estamos pues en en oficinas de gobierno o dentro de de otras instancias de la de la fiscalía y y en este sentido pues nosotros hemos hemos visto como esta parte de contar con espacios propios pues también permite la administración para el desarrollo de de mayor infraestructura que nos permite incorporar también mayor personal es es tan vicioso el el diagnóstico que se ha hecho pero nosotros consideramos que que va a ser muy factible que a mediano plazo pues puedan ser cubiertas estas necesidades muy bien eh diputado Carlos Olson gracias gracias presidenta un saludo a todos eh a la fiscal coordinador eh al licenciado Daniel Terrazas este eh más que nada felicitarla por los datos que aquí nos acaba de vertir fiscal y nomás quería ya sabes saber si si apunté bien eh recibe al año once mil carpetos once mil denuncias este de violencia familiar yo lo que quisiera saber si es posible que que si se si tiene una sub clasificación o clasificación de esas denuncias y el otro tema si tiene un un mapeo del del índice delictivo en qué zonas del estado eh es donde más se está concentrando este por municipio y y si es posible por por colonia no sé si tengan ese mapeo y este y el otro lo otro es eh al año al año tienen un promedio de seis mil doscientas treinta órdenes de aprehensión según escuché estas son mis dos mis dos preguntas y nuevamente felicitarla por los indicadores que aquí nos mostró gracias en los casos de de violencia familiar a nosotros nos permiten como les comentaba hemos a través de la aplicación de niveles de riesgo hecho una clasificación de de estos casos en donde los hemos podido aplicar como este es un mecanismo que se utiliza principalmente en los centros de justicia para las mujeres estamos previendo que pueda aplicarse de manera uniforme en todas las instancias el nivel de riesgo clasifica a la violencia de pareja en grave en moderada y en en severa perdón en grave y en leve y así pues nos permite dados los indicadores que ahí vienen y alguna cuestión que pueda evaluar quien hace la aplicación del nivel de riesgo ver la la clasificación de estos casos y así la actuación de la gente de policía y del ministerio público estamos tratando pues también de protocolizar esta actuación que nos ha sido muy muy beneficiosa en municipios como Chihuahua y Ciudad Juárez pues para identificar los casos de riesgo dado que como usted bien lo comenta recibimos 11 mil poquito más de 11 mil denuncias al año que se concentran principalmente en los municipios de Juárez y de Chihuahua para Juárez nada más se reciben poco más de 6 mil de 6 mil denuncias hay días que se reciben hasta 50 entonces para que el ministerio público que recibe esos casos identifique con prontitud cuáles requieren de una atención más efectiva hemos utilizado este mecanismo interno de clasificación que esperamos ya también sea pues incorporado como como una base institucional ya con la aplicación de la de todas las tecnologías que vamos a utilizar actualmente si hay mapeo de indicador delictivo el sistema de registro de las denuncias con el que nosotros contamos pues nos permite identificar en qué colonias y en qué municipios obviamente hay la concentración de ciertas denuncias particularmente no no cuento con los datos por decir a la mano pero esos están a disposición hay un área de estadística y de análisis criminal con la que cuenta la fiscalía general del estado que tiene los medios para hacer estos mapeos de calor le llaman ellos y ellas para que podamos identificar en dónde hay áreas de interés por ejemplo para Ciudad Juárez nosotros vemos que la colonia de Riveras del Brau es un foco de interés de atención por el número de denuncias que hay de violencia familiar el número de denuncias que hay por delitos de carácter sexual y que a veces en esa colonia en particular se compagina con cuestiones de otros delitos que aunque no llevamos en la Fiscalía de Mujeres pues es importante observar como narcomenudeo cuestiones de robo etcétera entonces esas esas cuestiones están ahí en visión para la Fiscalía si se requiere de alguna información en particular que sea de su interés por municipio por colonia es fácil poder por las denuncias pues que se generan hacer un mapeo de calor y dar esa información ok y de las órdenes de aprehensión pues si es si es un número significativo lo que nosotros promovemos de órdenes pero también es un número significativo quiero comentarles de las que se están ejecutando actualmente ya que se ha hecho un el distingo de que existan agentes de policía que se dedican única y exclusivamente a la ejecución de las órdenes de aprehensión de los casos de delitos de género con ello en conjunto con la agencia estatal de investigación lo que tratamos de hacer es no sólo pues que le den una atención más acelera a los casos por la importancia sino que a la hora de que el agente investigador tiene contacto con las víctimas pues cuente ya con la sensibilidad de la especialización para que realice estas funciones no quiero decir que anteriormente no lo tuvieran pero finalmente la atención y el servicio para las mujeres víctimas de violencia implica que todo el personal que tiene contacto con ellas deba de tener esta especialidad también con ello pues hacemos que se focalice la atención de ciertos servidores públicos públicos ciertos servidoras públicas en las áreas de órdenes de aprehensión para que se dé atención a los casos este distingo lo empezamos en septiembre del año pasado con números muy considerables de ejecución de órdenes de aprehensión en Ciudad Juárez particularmente el mes que tuvimos el número más alto de ejecución de órdenes fue en marzo que llegamos casi a las 100 sin embargo pues si también tienen en contemplación que ese número de órdenes de aprehensión que se ejecutan pues es casi es el 60 o el 70% de las que entran y que es necesario pues implicar mayores esfuerzos para que se continúen cumplimentando estos mandamientos judiciales el comportamiento también del libramiento de las órdenes de aprehensión para nosotros ha sido algo de observar anteriormente batallábamos más hiciéramos análisis como de 2012 o 2013 no hombre una orden de aprehensión por una violencia familiar era así súper complicado a diferencia de lo que vemos ahora hasta 194 órdenes de aprehensión en un mes y medio la unidad de violencia en Ciudad Juárez ha obtenido pues esas determinaciones judiciales y el número de sentencias también por los casos de violencia familiar también ha ido en aumento regularmente eran sentencias por delitos de carácter sexual o pues naturalmente de los feminicidios pero también ya hay un número elevado de sentencias en los casos de violencia familiar y que va también incorporado encaminado todo esto aprovechando el análisis al hecho de la especialización que también se ha dado en el tribunal nosotros vemos un distingo en el tratamiento de los casos en un ejercicio que se ve en el tribunal de aquí de Ciudad Juárez en donde se desagregaron ciertos o un número determinado de jueces y juezas para la atención de los casos de violencia familiar y que permitió para nosotros una comunicación más fluida para la atención de los de los asuntos que pues esperamos pueda replicarse en otras instancias o en otros municipios Gracias si estaría haciendo una petición de esa estadística que creo que pueda aportar para varios análisis de los aquí presentes Gracias Gracias diputado en la lista de oradores continúa el diputado Mario Vázquez Gracias presidenta primero felicitarla señorita fiscal por su presencia y de tan buena gana aquí con nosotros respondiendo a todas las inquietudes de las y los diputados también la felicito porque creo que el aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicación van a ayudar mucho a fortalecer su trabajo y el trabajo de la fiscalía general del estado quiero enviar un saludo al fiscal también al fiscal Roberto Fierro también felicitarla por la articulación la coordinación y la atención hacia el ámbito municipal que es fundamental muchos municipios a diferencia de Juárez o Chihuahua delicia creo que tienen deficiencias fuertes en el tratamiento de este tipo de asuntos hasta por una cuestión añeja de de su cultura de no respeto hacia las mujeres eso es importante yo quiero hacer una pregunta y un comentario y si usted gusta me da su opinión la pregunta es ¿qué tanto hay la coordinación con el gobierno federal principalmente con el Conabim? porque usted señalaba hace unos momentos que tuvo algún apoyo si es extraordinario si es algo regular y qué más se puede hacer para tener también la coordinación con el ámbito federal que está fundamental esa es la pregunta el comentario y si usted quiere me opina me da la impresión y me preocupa mucho que hay un esfuerzo extraordinario incluso a nivel global en el tema de las mujeres hay un esfuerzo desde la sociedad civil hay un esfuerzo de los gobiernos no hace muchos años están las instancias municipales estatales y nacional de las mujeres están las fiscalías especializadas y no ceden los feminicidios no se siente pues que haya un avance no me refiero a Chihuahua en específico al país un avance que digamos bueno el esfuerzo está valiendo la pena ¿qué está pasando que no se siente ese avance a pesar de tanto esfuerzo que se da por evitar atender y combatir la violencia en contra de las mujeres y en la familia eso me preocupa porque algo hay que hacer y por supuesto desde el ámbito del legislativo yo creo que puedo hablar en nombre de mis compañeras y compañeros diputados estamos a sus órdenes para cualquier circunstancia cualquier tema de mejora del marco normativo en el ámbito estatal cualquier mejora en cualquier otro ámbito que desde el legislativo podamos respaldar su trabajo su trabajo de suyo complejo pero también pues de reconocido en su persona como un buen trabajo solamente esos son los comentarios gracias pues en la coordinación con el con el gobierno federal está está presente hemos procurado pues mantenerla con las instancias en donde nosotros tenemos interacción desde la fiscalía de mujeres participamos por ejemplo en la parte de de la coordinación nacional de alerta AMBER que eso también nos facilita pues tener contacto con instancias federales como es la FEBIMPRA y con otras instancias de los estados que forman parte de estos grupos también formamos parte de de la coordinación federal que se hace de las unidades de trata de personas de las unidades de personas desaparecidas que nos mantienen pues en una en una comunicación efectiva y eficiente con no solo con instancias federales sino también de otros estados para facilitar ¿no? el el trabajo que hacemos entre las entre las instancias con CONAVIMA ahora lo que lo que sucedió pues es que hubieron recursos para los estados que activaron la alerta de violencia de género como ustedes recordarán para nosotros empezó el año el año pasado todavía no teníamos activada la alerta pero ya tenían tiempo pues ellas disponiendo recursos federales para proyectos que los estados podían hacer uso de ellos bueno si es un concurso no presenta uno el proyecto es sujeto de una evaluación por parte de un comité luego ya hacen asignación de recursos y no había la fiscalía de mujeres tenido la posibilidad por la estructura pues de nosotros de poder participar de recursos federales la CONAVIM siempre ha estado presente en Chihuahua pues con recursos para lo que es el fortalecimiento de los centros de justicia para las mujeres para su construcción pero pues no era en aquellos años una situación que pudiéramos nosotros liderar le correspondía a la Secretaría General de Gobierno entonces en este caso aperturaron pues estos recursos en los casos de los estados que tenemos alerta de violencia de género y nos vimos favorecidas el año pasado con la asignación de un recurso y en este año otra vez nos vimos favorecidos con ello que entendemos pues que el uso del recurso del año pasado pues nos favoreció que también nos palomearan el proyecto que presentamos para este año que implica la contratación de personal este está destinado al combate al rezago de las investigaciones y pues recibimos mucho acompañamiento por parte de la CONAVIM pues para que el proyecto cubra los requisitos y fuera susceptible de que fuera admitido o aceptado por la instancia para la asignación de recursos fueron poquito más de 3 millones 3 millones 300 que a nosotros nos significa un apoyo de medio año de personal que va a venir a fortalecer las acciones de los ministerios públicos para poder también disminuir el número de carpetas de investigación que se encuentran sin actividad y pues la atención de la violencia en contra de las mujeres y las niñas yo quiero decirle que entendemos que es un esfuerzo de todos y de todas que puede que no veamos que cesen las expresiones máximas de violencia menos porque van mutando si hiciéramos un análisis de cuáles casos que en el fondo o aparentemente por encima más bien son delincuencia organizada pero en realidad se constituyen en feminicidios pues eso va a hacer que los números de casos de esta naturaleza aumenten tanto es así que en menos de 6 meses aquí en Ciudad Juárez se dio dos situaciones de feminicidios vinculados con delincuencia organizada pero donde el tratamiento de los cuerpos de las mujeres no nos permitió no visibilizarlo como un feminicidio porque no habíamos visto que se era esto en otras situaciones dentro de los ejercicios de la delincuencia y pues a quien viene un doble retorno desde los ojos de género o con perspectiva de género también tener una perspectiva de los grupos criminales y de la organización que estos tienen para hacer una intervención efectiva afortunadamente ambos casos se encuentran con personas detenidas que están siendo procesadas pero si han simbolizado retos para nosotros en ese sentido pues el seguir en el fortalecimiento de todas las instituciones y en el entender de que no solo conteniendo mediante el combate sino también generando mecanismos efectivos de prevenciones como quizá en un largo plazo no tan corto puedan verse resultados la violencia de género es un mal que tiene muchos años y no podemos pretender con acciones de un año ver resultados muy significativos hay que apostarle a algo a algo más que quizá lo vayan a ver los hijos que yo tengo que el más chiquito tiene dos años cuando tenga unos 20 pero si hay manera de que esto pueda ir avanzando y verse significancia lo que si es que tenemos que con fuerza resolver los asuntos para que sean sancionados de manera efectiva y que esto vaya dejando una marca de que cualquier feminicidio que se cometa es efectivamente investigado y sancionado y que los casos que han pasado no se dejan no se dejan solos sino que seguimos dándoles atención con el objeto de aunque pasen muchos años tratar de resolverlos gracias gracias adhiere la lista también la diputada de américa de llanira también pero bueno anteriormente está el diputado gabriel garcía gracias es muy buenas tardes fiscal primero que nada agradecerle que esté aquí presente con nosotros para nosotros como grupo parlamentario del pan y en lo personal es muy importante este tema y más porque somos de aquí de Ciudad Juárez algunos de nosotros estuve presente en aquel momento noviembre del 2016 cuando la nombran fiscal en el campo algodonero fue un momento a la vez difícil este y también cede el respaldo que usted tiene de las organizaciones civiles de las mujeres aquí en Ciudad Juárez sé el liderazgo que tiene y sé que se ha metido hasta el fondo en ese tema para nosotros es muy importante tan es así que hace hace algunos meses un servidor y acompañado del grupo parlamentario del pan tuvimos una iniciativa en el congreso para que hubiera un padrón de agresores sexuales y un padrón de violencia doméstica que tuviéramos nosotros en Ciudad Juárez principalmente y en el estado un registro de aquellas personas que violentan mujeres tanto sexualmente como como agresiones físicas domésticas también en la cuestión familiar ahorita está en comisión está en análisis pero creo que es fundamental que tengamos un registro de esas personas para que en ese padrón que cualquiera de nuestras hijas pueda revisarse algún algún joven que la pretende pues está en ese padrón de agresores que pueda saber aquella mujer divorciada o separada si ese hombre que la pretende o que piensa rehacer su vida este no tiene indicios no tiene antecedentes de agresiones o sexuales o de violencia doméstica para nosotros es muy importante va a contar con el apoyo del grupo parlamentario del pan en esta legislatura ha habido un apoyo muy importante este hay mujeres aquí compañeras muy aguerridas muy importantes liderazgos en el estado y creo que va a tener un respaldo fuerte la fiscalía creo que ha sido aquí usted muy enfática en pues toda la información que nos está dando esperemos también con el diputado carlos olson pues esas estadísticas este sería importante tenerlas pero también pues preguntarle cómo la podemos ayudar a usted fiscal para agilizar o para facilitarle su trabajo y obtenerle pues sé que ha mejorado mucho la fiscalía en estos años eso sí lo sé y y por gente que me me lo ha expresado pero cómo podríamos ayudarles del congreso del estado a que esto se agilizara y también qué piensa ese padrón de agresores sexuales y de violencia doméstica en el estado de Chihuahua que ya hay dos dos entidades federativas que ya lo tienen ahorita funcionando que es la ciudad de México y Coahuila también muchas gracias fiscal gracias pues lo lo del padrón de agresores sexuales y de de violencia doméstica en en efecto es es una práctica que está ya instalándose en México y vemos ejemplos en en otras partes del mundo como en Estados Unidos en donde se encuentra nosotros vemos como factible igual como lo lo vemos el que haya un un acceso no de datos de mujeres para poder identificar de manera más acelera cuando han recibido atención en algún en algún caso o que incluso el hecho de que hayan recibido atención en algún punto y lleguen a otro pues nos permita visibilizar que puedan tener algún algún riesgo mayor en ese sentido pues lo único en la opinión de mi persona sería cuidar la parte de los procesos de de la presunción de inocencia de las personas que forman parte de ese de ese padrón ver en qué casos formarían parte de esos de esos registros y cuidando esa parte pues sí vemos como factible y entendible que sea de de interés para las mujeres pues revisar estas estas situaciones en las cuestiones de las estadísticas pues estarían a disposición de ustedes sin ningún problema hay muchas que están dentro incluso del propio de lo que reporta la Fiscaría en el Sistema Nacional de Seguridad Pública pero podemos también darlas en lo en lo particular gracias bueno diputada se encuentra diputada Georgina Bujanda diputada Amelia de Yanira Oseta también pidió la palabra diputada Isela Martínez hola muy buenas tardes agradezco especialmente la disposición de usted fiscal por venir a esta reunión de trabajo de comisiones unidas del Congreso del Estado agradezco su disposición es notable y es clara el conocimiento que tiene usted de estos temas y la experiencia que usted maneja en ellos no puedo dejar de reconocérselos y de decirle bueno pues que a nombre del Congreso del Estado creo que me atrevo de veras a decirlo a nombre de todos y especialmente el grupo parlamentario del PAN comparto la opinión de mis compañeros creo que estamos con la mayor disposición y voluntad de servir a una problemática que efectivamente como comentaba el diputado Mario Vázquez pareciera no solamente no ceder sino aumentar y en ese sentido me llama poderosamente la atención los datos de feminicidio del 2021 del Sistema Nacional de Seguridad Pública a nivel nacional así como los de violación mucho mucho más altos que los que se dio en cualquier otra en otro año entendemos bueno pues que hubo un tema de confinamiento que hubo un tema de pandemia y demás entonces muchas sabemos también que muchas de las respuestas a las preguntas que nos hacemos no son de carácter legal sino quizás hasta incluso su carácter sociológico pero pero si llama poderosamente la atención porque pues Juárez no ha bajado esta incidencia Juárez ha registrado 14 feminicidios en lo que va en lo que va de este año es de destacar efectivamente la atención que ha tenido la fiscalía en el tema de la persecución la dificultad que tiene pues lo que como usted menciona la fiscalía entra hasta que existe noticia del hecho criminal es en el momento en que entran las fiscalías con respecto a lo que usted mencionaba me pareció mucho muy interesante y me gustaría conocer como que cuál es la estrategia que tienen en el tema de fiscalía digital en materia de la atención a víctimas sobre todo en el caso de niñas niños y adolescentes ¿por qué? porque si bien yo estoy muy convencida de que será un instrumento que permitirá acortar y facilitar las cosas inclusive llevar a cabo vinculaciones a procesos desde comandancias de policía y evitar la impunidad me parece que el tema de la perspectiva de géneros y la perspectiva de víctimas tiene que ser de fundamental importancia ¿no? cómo lograr esa cercanía y cómo lograr hacer sentir a la víctima de por sí que está narrando o acude a la autoridad ante un hecho brutal principalmente en el tema de violencia familiar los agresores son quien más te debía de proteger o amar en la vida ¿no? entonces ya de por sí es un tema sensible entonces preguntarle como cuáles han vislumbrado como estrategias para lograr no perder esa cercanía aunque yo debo de comentarle o decirle que me parece un encomiable esfuerzo en cuanto a que es notorio también la carga de trabajo de los agentes y las agentes del ministerio público imagínense lo que es 11 mil carpetas de investigación de violencia familiar y tan solo 6 mil en Ciudad Juárez es un mundo de verdad es un mundo entonces eso va a permitir inclusive que las carpetas de investigación puedan agilizarse yo quisiera preguntarle mucho por este tema incluso de los protocolos de cercanía sobre todo aprovechando el interés que existe de la Unión Europea como usted bien mencionaba en la estrategia Spotlight para mantener este tema de cercanía o de hacer sentir pues cuando menos un poco empatía y de acceso a la justicia a la víctima me gustaría conocer de su opinión acerca de los retos y perspectivas de que los centros de justicia para las mujeres pertenezcan a la Fiscalía General del Estado y de que forma dentro del ejecutivo el legislativo perdón podemos fortalecer el trabajo y mejorarlo porque también los consideramos instituciones de primer orden yo creo y sí porque ya no tenía más anotaciones pero muchas gracias de entrada de esta parte sí preguntarle mucho de la parte de cómo generar una atención debida a las víctimas tratándose de atención de Fiscalía Digital gracias bueno en ese aspecto nosotros hemos observado esta cuestión de que el hecho del uso de las tecnologías pues no vaya en detrimento de la calidad y la calidez de la atención que debe de brindarse por parte de quienes tenemos algún contacto con alguna víctima creemos que la va a facilitar pero al mismo tiempo lo vemos como un reto que el hecho de estar a través de una pantalla pues no haga que no exista la escucha activa que se requiere que no no se aprecie pues de que o que se aprecie que hay frialdad porque por si a veces las comunicaciones así por sí mismas lo son pero estamos pues en la perspectiva de fortalecer entonces la calidez con la que los servidores y las servidoras públicas que prestamos atención a las víctimas vamos a brindar vamos a brindar esas atenciones por sí misma la herramienta o sea las herramientas digitales que se plantean van a generar una situación de disminución de los procesos victimizantes dentro de la de la investigación actualmente ha sido complejo poder socializar o mantener información a todas las áreas que vamos a tener contacto con una víctima del contenido de los hechos que denuncia materialmente ha sido complejo porque las los espacios físicos ya no han como para mantener a dos o tres servidores públicos y escuchando a una persona no dan como para si porque bueno también si yo como víctima decidiera que no estén presentes aunque estén conocimiento de que me están escuchando necesitarían tener un espacio independiente en donde tengan la escucha a veces eso es eso es complejo tenemos algunos ejercicios de éxito en la fiscalía como es el uso de la herramienta de antenas por los niños que actualmente ya se encuentra instalada en la fiscalía de mujeres aquí en Ciudad Juárez que nos ha permitido contar con un espacio en donde el niño o la niña es intervenido interrogado por una un especialista en psicología y que detrás de la cámara está presente el Ministerio Público la Policía de Investigación y cualquier otra instancia que quiera tener contacto con las informaciones que está dando ese niño o niña él es para un cierto grupo etario por las mismas características de la herramienta pero en ese sentido nosotros vemos que así de esa manera pueda estar presente en la declaración de las víctimas que se hacía a día remota pues de un psicólogo una psicóloga trabajadora social que requieran recibir informaciones para que puedan brindar atenciones a las mujeres pero también estamos bien conscientes de que va a haber muchos procesos en donde forzosamente vamos a tener que tener contacto entonces la idea pues es fortalecernos en la institución en cuanto a la capacitación y profesionalización del personal para poder brindar estas atenciones como las requieran las víctimas habrá víctimas que nos digan que quieren denunciar de cara a un servidor público una servidora pública que forzosamente tienen que hacerlo porque hay que hacer una revisión médica y entonces también pues es en nuestra obligación facilitarlos facilitar estos servicios de vera entonces las instituciones que participamos en contacto con víctimas pues mantener la cercanía de estos no vamos a ganar nada si nos denuncian desde Riberas del Bravo pero tienen que trasladarse hasta el centro de justicia para las mujeres a una revisión médica entonces todas estas cuestiones están siendo visibilizadas por parte del titular de la fiscalía para también acercar los servicios creo que esto es lo principal que se busca con la fiscalía digital también generar espacios seguros de atención más cercanos a la ciudadanía que no tengan que trasladarse hasta donde está el servicio público el servidor público la servidora pública sino que nosotros tengamos la capacidad de trasladarnos a brindar la atención y pues esto implica también la atención en los casos del centro el hecho que los centros de justicia para las mujeres estén en la fiscalía general del estado creo que por un lado no había habido dificultad anteriormente pero si era un poquito más engorroso el trámite de la asignación de recursos de orden federal por ejemplo de los fondos de aportaciones a la seguridad pública porque estos bajan a través de las instancias que procuramos justicia así viene el modelo federal entonces cuando dependía el centro de justicia de la secretaría general de gobierno pues había alguna situación de que es un titular quien decide la asignación de los recursos el hecho de que esté ya en el interior de la fiscalía pues va a permitir que esto sea más fluido y al mismo tiempo creemos que es cuestión también de la madurez de las instituciones y de los liderazgos entiendo que cuando se hizo el proyecto de los centros de justicia se veía que tenía que ser una instancia de gobierno que pudiera liderar al resto para que hubiera participación de todas las instancias que debemos formar parte de los centros pero actualmente yo creo que hay mucho convencimiento de todas las instituciones que pues está institucionalizado que tenemos que formar parte de los centros de justicia como nos pasó en su momento con las órdenes de protección discúlpenme que le señale este ejemplo en 2012 empezamos en julio dictando 16 órdenes de protección y ahorita dictamos casi 7000 en donde es un proceso pues que se ha institucionalizado que ya no depende de la cara o la figura de una persona para que esto avance entonces la incorporación de las instancias en los centros de justicia ha tenido pues un avance tal que el que esté en la fiscalía solo es nada más ver el liderazgo con el que se va a manejar el modelo pero que creemos que va a seguir igual de fortalecido y que el hecho de que se incorpore esta cuestión digital desde la fiscalía es aportarle también toda esa fuerza a los centros de justicia manuales bueno continuamos con la participación de la diputada Amelia de Yanira Osaeta muy buenas tardes a todas y todos agradecerle siempre como lo comenta la diputada Ageo siempre la disposición de atendernos y sobre todo como ya lo mencionaron también la mayoría de mis compañeras y compañeros la importancia de coadyuvar entre lo que es la FEM y el poder legislativo ya la mayoría de mis dudas han sido resueltas ahí quedan nada más algunas en cuanto a la ya nos mencionó que si nos puede compartir información no sé si la por ya sea por vía oficio si nos pudieran compartir estadísticas de carpetas de investigaciones abiertas ya sean del 21 22 lo que va del 2022 que existen en la FEM por tipos de delito de igual manera también nos mencionó ya las acciones preventivas que emprende la FEM para que una violencia una denuncia de violencia familiar pues no vaya a lo que es un feminicidio que esto pues es lo que nos comentó usted el mapeo de que tienen ya identificado por clasificación y también al igual que mi compañero no sé si para ver qué políticas públicas se están implementando en esas zonas y cómo nosotros de igual el poder legislativo pudiéramos aportar en esto las estadísticas que se tengan y también nos mencionó que hay temas de capacitación por parte de organizaciones de sociedad civil y Spotlight si hay alguna otra que pueda que esté colaborando con la FEM que sea alguna agencia internacional si tienen este incorporado aparte de estas dos que ya nos mencionó y también ya nos mencionó lo que es la la alerta de género emitida para los municipios algunos municipios del estado y estas acciones que nos ha comentado que que se han realizado con este apoyo que se dio por parte del federal si ya tienen alguna evaluación o seguimiento de estas acciones y si han funcionado en sí pues conocer los resultados y sería cuanto de mi parte gracias si pues sin ningún problema podemos facilitar los datos estadísticos la la clasificación de los casos de violencia si sería un poco más complicado porque para nosotros es manual esta clasificación no está sistematizada lo que comentaba que esperamos con la vigencia pues de la fiscalía digital que también esto ya pueda estar de más fácil consulta a la hora de hacer una clasificación inmediata de los casos pero podemos compartir cómo es el proceso de lo que se realiza y hacer algún corte no tan amplio para hacer una expresión de cómo se hace la clasificación de estos asuntos recibimos también bueno yo sí solo cité de las de las capacitaciones de otras instancias además de las que ya comentó hay de fondos de USAID que se están aplicando a través de un proyecto que se llama Projusticia con Justicia perdón que tienen o están instalando también en la Fiscalía de Mujeres por instrucción del fiscal general equipos de tarea en ciertos casos esta instancia trae esta modalidad de intervención que tiene algunas características de dónde se ejercen estos equipos de tarea son temporales con el objeto de atender una cierta fenomenología delictiva que por alguna circunstancia se sale como de los parámetros que decimos como de normalidad por ejemplo sea sobre o se esté dando sobre un determinado territorio que antes no se daba hay un aumento numérico de los casos o por ejemplo tratándose de bienes de carácter material que se dispongan sobre unos de ellos como ejemplo que se estén robando carros de determinada marca y que esté habiendo como este marcaje en estas fenomenologías delictivas el fiscal tuvo a bien aceptar el apoyo que está dando esta instancia pero lo pidió particularmente para casos de feminicidio nos encontramos en procesos pues de implementación de los equipos de tarea en Ciudad Juárez logramos que el equipo de con justicia en más que hiciera un equipo de tarea que hiciera dos y que los pudiera implementar para los casos de feminicidios de larga data uno y uno para los casos de feminicidios actuales con el objeto pues de no descuidar estas situaciones o estas dos aristas pues que para nosotros son muy importantes en los casos no solo resolver lo que entra sino también dar atención a lo que está eso es algo algo extra y las capacitaciones pues que nosotros recibimos por parte de la de la institución quiero comentar que estamos en disposición siempre con apertura para recibir formaciones o capacitaciones de instancias particulares sobre todo organizaciones de la sociedad civil son quienes se acercan regularmente por diagnósticos que realizan para poder fortalecer algunas cuestiones en favor de los de los procesos instancias como el centro de derechos humanos de las mujeres en Chihuahua ha brindado capacitaciones a ministerios públicos para litigio estratégico para ver reparación del daño con perspectiva de género y pues al mismo tiempo nosotros nos mantenemos en solicitud de nuestras propias instancias para que esto continúe y eso sería todo la diputada Isela Martínez es es un momento para su participación gracias buenas tardes a todos muchas gracias señora fiscal agradezco de verdad su presencia esta tarde y sobre todo la pronta respuesta que tiene usted cuando se le o cuando se le llama para algún asunto eso es algo digno de verdad de admiración inmediatamente responde y atiende es una persona cercana y abierta a las opciones del cómo sí ayudar eso es algo muy valioso yo celebro esta reunión y celebro que nos encontremos en este momento ante un evidente apoyo del gobierno del estado para las mujeres a través de la gobernadora Maru Campos quien evidentemente por lo que usted nos comenta instruido por medio del fiscal a dar el apoyo contundente a la fiscalía estos nuevos elementos que llegan a ser parte de su equipo pues es fundamental para la atención de de los lamentables delitos que usted tiene que perseguir eso es algo muy esperanzador no deberíamos de estar tratando de de buscar a los responsables esto debería de ser algo que no debería de pasar pero qué bueno que la gobernadora tiene la disposición y que que se ve fortalecida la fiscalía y que por lo que nos comenta se augura buenos tiempos para la fiscalía entonces eso yo lo celebro mucho yo pues he escuchado con atención las aportaciones de mis compañeros la mayoría de mis dudas como lo comentaban ya se han han sido espejadas pero tengo dos muy fundamentales que me interesan por los ámbitos en los que yo yo suelo manejarme quisiera saber qué tan qué tan arraigado está o qué tan común es que las mujeres indígenas denuncien violencia si es es fácil para para ustedes la atención de ellas debido sobre todo al tema de la lengua al tema de las de los usos y costumbres de su cosmovisión cómo cómo trabaja la fiscalía para este grupo que es un grupo pues minoritario dentro de las mujeres pero que que es un un grupo que merece la misma atención no y también preguntarle qué porcentaje del personal es mujer a mí me llama la atención el tema de cuando denuncias quién es más empático las mujeres o los hombres qué tendencia tienen ustedes qué les qué les dice la experiencia denunciar es complicado es difícil por lo general estás en estado de shock de miedo a mí me parece magnífico que haya ya estas siete mil órdenes de protección porque en ese momento se bajan un poco los ánimos el mismo agresor antes de cometer una violencia mayor puede que que relaje sus ímpetus y y se y se recomponen las cosas esto es bien valioso que el gobierno y que a través de usted se se genere esta protección para las familias que se encuentran vulneradas con violencia eso es magnífico y y y además pues el tema de 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 la certeza que da que que se les va a atender en su en su este problema no esas serían mis preguntas al final nada más para finalizar y ya se sale del ámbito porque sé que usted actúa cuando algo ya ocurre que hacemos como sociedad donde donde está en desde desde el congreso aquí hay diputados diferentes fracciones que que nos este desarrollamos en diferentes ámbitos que fortalecemos que área debemos fortalecer el DIF el instituto de la mujer desarrollo social a donde encaminamos nuestros esfuerzos para una mayor prevención o para en una mayor educación no sé si este en términos de género a los hombres entiendo de verdad yo yo cuando veo que dicen están aumentando sí pues es que hay una mayor participación nuestra y eso a veces no gusta entonces es complicado eso a lo mejor estoy diciendo algo muy 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 pero es la realidad este entre más nosotros tengamos la oportunidad de demostrar nuestras nuestras este habilidades y cualidades para desempeñar distintas labores o sea lo mejor no sé no nos falta educación en los niños en los jóvenes en la formación ¿qué es qué es lo que tendríamos que hacer desde la sociedad para prevenir? Gracias bueno pues el caso de atención a mujeres indígenas es es un tema que significa un reto particular pues para las instancias que procuramos justicia que tenemos que darla con bueno considerando todas las interseccionalidades de las discriminaciones que esas mujeres sufren ¿no? porque además de ser mujeres que sufren violencia de género a veces son o muchas son niñas son indígenas y las circunstancias también de de las el nivel económico en el que viven etcétera todo eso debe de ser observado a la hora de brindar las atenciones particularmente en este sentido pues nosotros hemos hecho mucha coordinación en las áreas donde donde tenemos facilidad de acceso pues ha sido como más sencillo pero yo quiero situarme en los espacios de la sierra particularmente en Huachuchi y en Kril que son nuestras experiencias para el trato con las mujeres y las niñas rarámuris sobre todo que son nuestras principales usuarias de los servicios con instancias que tienen mucho tiempo ya también dando seguimiento como es el Instituto Chihuahuense de las mujeres que ha incorporado dentro de su personal a mujeres rarámuris que brindan atención y que al mismo tiempo nos auxilian a nosotros a la hora de interpretar en el caso de las tomas de las denuncias estos fortalecimientos o estos vínculos interinstitucionales nosotros los ponderamos mucho porque nos facilita en gran medida dar una atención más con todas estas visiones no quiero decir que sea perfecta es perfectible tenemos la conciencia de que debemos de perfeccionarla de que debemos de capacitar al personal en este aspecto pero también hemos visto pues la selección de gente que ha tenido ya contacto de servidores públicos de servidoras públicas con estas víctimas para que también tengan una formación de especialidad de respecto de que son mujeres de la etnia y puedan brindar un servicio de atención ahí nosotros hemos apreciado pues que desde que aperturamos Fiscalía de Mujeres en CRIL con el acompañamiento que nos ha dado el Instituto Chihuahuense ha habido más denuncias basta por el propio dicho de quien hace los acompañamientos hay disposición de desplazamiento por parte de quien es el Ministerio Público que se encuentra adscrito en esta área para acudir a las comunidades en la búsqueda de las mujeres pues también eso ha facilitado ha facilitado las denuncias la cercanía en los casos ya al mismo tiempo pues ese es nuestro es nuestro reto por ejemplo Huachochi el municipio tan grande que es y nosotros estar solamente en la cabecera pues es solo de recepción de las denuncias que a veces llegan ahí pero vemos que tenemos que hacer un esfuerzo institucional para lograr el desplazamiento de las instituciones como lo hacen para las brigadas de salud quizá aprovechar esos espacios o el propio instituto y poder facilitar las atenciones y los servicios a las mujeres particularmente hay esfuerzos de las instancias para formarnos y hay otros incluso personales de servidores públicos servidoras públicas con compromiso que hasta se han metido a cursos porque quieren aprender la lengua para también facilitar esas cuestiones y ese personal tan valioso pues nosotros procuramos mantenerlo dentro de la instancia de que sea observado y que ejercicios que se hicieron en otro momento que quizá no se hayan podido cristalizar pues sean socializados en esta nueva administración para que puedan ser replicados en la administración pasada se intentó hacer un equipo de policías que se dedicaran a darle atención a ciertos casos y ese fue un buen comienzo que muy probablemente la agencia a la hora de evaluar ese esfuerzo pues pueda pueda ser réplica el porcentaje que nosotros tenemos de personal en su mayoría somos mujeres si somos un buen volumen de mujeres sin embargo pues no deja de existir la presencia de varones dentro de la de la institución pues nosotros pensamos que es un buen ejemplo de cómo lograr la igualdad pero siempre procuramos que las víctimas nos indiquen si se sienten más cómodas ante la atención de una mujer que de un hombre en las instancias de delitos sexuales pues procuramos que la mayoría de las personas que brindan la atención sean mujeres a las áreas de primer contacto de denuncias las que brindan la primaria atención son mujeres y las áreas de psicología también están más fortalecidas por mujeres sin embargo pues quiero comentarles que hay esta parte en donde contamos con compañeros varones muy valiosos que han tenido la sensibilidad y la apertura pues también para incorporar los temas de género dentro de sus de sus propias formaciones profesionales y de sus vidas y que eso hace que el servicio que brindan ejemplifique a las mujeres que sí que sí puede ser distinta la manera en cómo los hombres y las mujeres nos comunicamos y mantenemos ahí contacto también las situaciones de seguridad y de riesgo pues implica que tenga que haber presencia de varones en algunos casos no han sido muchos pero en algunos para la ejecución de las órdenes de protección o de las medidas hay veces que atienden mucho más lamentablemente a la instrucción de un policía varón que de una policía mujer aunque aunque en la investidura de autoridad sea exactamente lo mismo cuando hay que hacer desalojo de los agresores de las de las casas no es que yo lo apoye así al 100% pero es que es una realidad que tenemos que tomar en consideración y esa parte también nosotros vemos como factible de que la fuerza operativa que son de hombres pues esté segregada a ciertos espacios no que toda la policía sean hombres porque también necesitamos compañeras policías hay víctimas que nos piden las investigaciones que las lleven mujeres porque así se sienten más comas y tenemos que tener pues la facilidad de que ellas estén ahí presentes cuando hay ha habido academias después de policía nos hacen el distingo de asignar más mujeres policías que varones policías y eso también nosotros lo vemos como positivo ¿no? dadas las situaciones que les comento pero sí pues viendo siempre estratégicamente las investigaciones que las lleven las compañeras pero cuando hay que hacer algún ejercicio de como este caso ¿no? desalojo de algún agresor pues si no nos acompañan varones Bueno ya para concluir esta primera ronda si es que tienen otra otras preguntas aquí la diputada Adriana Terraza la diputada Georgina Bucanda me permito hacer una pregunta bueno unas preguntas a la fiscal y agradecerle efectivamente sumarme al agradecimiento para para poder comparecer y poder responder a todas las preguntas tan amablemente con toda la experiencia que ella tiene y particularmente en el tema de los de los que era que estaban anteriormente ante la bajo la Secretaría General de Gobierno que es lo que mencionaba y que hoy están directamente de fiscalía que dependen directamente de fiscalía ¿cuáles son las diferencias en términos operativos en términos de resultados o que ustedes visibilizan a futuro en eso ahorita como lo comentaba pero un poquito más a fondo por favor porque se hizo cierta discusión incluso dentro del Congreso en el tema de que si bajaba de de rango de nivel de que se desaparecía o de importancia o de prioridad pero ahorita que hacía una mención rápida sobre el tema de los recursos pudiéramos que nos pudiera clarificar un poco cuál es la diferencia de que pertenezca de la Secretaría General de Gobierno ahora a la a la fiscalía pues la la diferencia es como como lo comentaba que hay una mayor facilidad y yo voy a insistir no es porque anteriormente no se asignaban recursos a los centros de justicia pero pues si dependían de ciertas voluntades por expresarlo de alguna manera para que esto pudiera darse porque finalmente quien respondía ante la federación por ese recurso no era la titular de los centros de justicia era la de la voz entonces había que haber una coordinación entre pues los proyectos las solicitudes y demás nunca hubo batalla pues o sea no fue dificultoso pero si fueran otras las circunstancias pues si pudiera eso darse y el hecho de que estén dentro de la fiscalía pues hace esa parte muchísimo más más fluida la coordinación o la o el modelo de atención sigue siendo el mismo este no se ha variado sigue habiendo la misma participación de todas las instancias de gobierno que deben formar parte de los centros pero la realidad es que un buen número de los casos que llegan a los centros es buscando esta parte de la atención por las denuncias entonces aquí hay una coordinación muchísimo más estrecha de lo que había anteriormente porque pues ya somos parte de la misma institución los procesos que como desde el área de procuración de justicia pudieran facilitarse nos es como una comunicación simplemente más fluida lo que yo les puedo comentar que apreciamos al estar bajo el mismo liderazgo el mismo mando del titular de la fiscalía no apreciamos pues que el centro tenga una disminución de nivel por el contrario lo vemos que está incluso a la par de la fiscalía de mujeres el nivel de quien dirige es igual que el de un director general que eso no estaba anteriormente y eso también pues le da o nosotros lo apreciamos la visión del nivel que debe de tener este espacio frente a las otras instancias si bien es cierto antes estaba la secretaría general de gobierno no tenía pues el rango de una dirección de una dirección general que ahora sí lo que ahora sí lo tiene y eso también pues insisto demuestra la voluntad desde quien hace los o quien tiene los liderazgos institucionales políticos para posicionar en ese nivel a los centros de justicia y en ese aspecto pues nosotros vemos que vaya a darse mayor mayor fortalecimiento y coordinación de estos espacios porque finalmente la fiscalía siempre hemos sido uno de los entes que más hemos aportado a los centros de justicia hablando de cuestiones de personal y demás entonces ya simplemente era algo que ya venía pasando y que ahora nada más es que se ejerce liderazgo desde la fiscalía muy bien muchas gracias y la otra pregunta perdón el tema de los albergues o los refugios si ya están operando o que situación guardan en este momento hasta donde tengo conocimiento porque no me compete a mi pues el seguimiento puntual de estos temas pero si estoy cercana a ellos los dos albergues que se encuentran en los centros de justicia de Chihuahua y de Ciudad Juárez se encuentran en proceso de ser aperturados con personal para que los opere eso era lo que estaba haciendo la la traba por decirlo de alguna manera los espacios físicos están está la habilitación de los mismos pero también se requiere una estructura operacional para que puedan estar en en funcionamiento para que pueda brindarse pues un servicio efectivo que no sea paliativo de pues porque tengo gente que está aquí de 8 a 3 pero de 3 de la tarde en adelante ya no o sea que si se puede dar el servicio de manera de manera completa en ese aspecto también ha venido por parte de el titular de la Fiscalía General y pues obviamente también de la titular del Poder Ejecutivo instrucción para que haya fortalecimiento en esta en esta parte aunque aún así ello implique que sea personal que contrate la propia fiscalía entonces estos diseños de diagnóstico también para la operación de los de los albergues esperemos que también estén en un corto plazo ya en posibilidad de que se dé su funcionamiento muchas gracias bueno damos inicio entonces a la segunda ronda diputada Adriana Terrazas y abrimos entonces ahora diputada Georgina también Georgina Bujanda también diputada María Antonieta de quienes se encuentran en acceso remoto virtual si tienen alguna inquietud o alguna pregunta no presidenta por mi parte estoy bien gracias gracias muy bien diputada Adriana Terrazas adelante muchas gracias presidenta pues más que nada esa es una solicitud quisiera que creo que ya la hizo mi compañera de Yanira si pudiera hacernos llegar a través de esta misma comisión el mapeo de calor de las zonas de interés en Ciudad Juárez mencionaba usted por ejemplo Riveras del Bravo y si se tiene contemplada alguna intervención en estas zonas por parte de la fiscalía por la policía municipal y por parte de la guardia nacional si obviamente tienen conocimiento de este mapeo pero si hay una interacción entre las tres autoridades y sobre todo este comentarle también fiscal que por ahí en Riveras del Bravo si pudieran acercarse incluso de acuerdo a los mapeos acercarse los centros de justicia para las mujeres a estas zonas ahí en Riveras del Bravo hay un edificio muy grande que está prácticamente en desuso estaba originalmente para atención para las adicciones para niños infantiles entonces hay un espacio ahí en Riveras del Bravo muy interesante y nada más aplaudir también que el apoyo que hay de gobierno federal decirle que la bancada de Morena estamos a sus órdenes también si hay alguna gestión que hacer para que de alguna manera contribuir a que las cosas se vayan mejorando en nuestro estado es cuanto a sus órdenes está a disposición esta esta información que incluso se presentan las en las mesas de seguridad tanto las las que son de construcción de la paz me disculpan si no cito el nombre de manera correcta como las que son de interés del municipio para verificar precisamente acciones que sean de interés entre las áreas particularmente hablando del caso de Riveras del Bravo en efecto se ha visto está necesitando porque confluye muchos delitos incluyendo obviamente los de género el que haya instancias que presten o que brinden atención así en el área de la dirección de seguridad pública del municipio que tuvo a bien perdón la Secretaría de Seguridad Pública de Ciudad Juárez que tuvo a bien establecer ahí de manera cercana un área de atención para esto se nos ha brindado un espacio donde podamos nosotros hacer la recepción de denuncias y en ese sentido pues vemos el aprovechar estos espacios que ya están del Estado para poder brindar atención más cercana no es algo que desconozca el fiscal general por el contrario es ver esta parte en donde hay infraestructuras o estructuras de otras instancias que nos permitan instalarnos para mejorar el servicio y claro que Riveras del Bravo es uno de ellos sino bien para hacer propiamente un centro pues lo más probable es que sí para trasladar una parte o tratar de hacerlo como lo diría en palabras del fiscal general en un volumen más pequeño un centro de justicia chiquito no porque no se vayan a brindar todas las atenciones sino tratando pues de desagregarlo en vez de hacer otro en otro lado más grande tratar de moverlo a donde haya necesidades para las para las ciudades gracias muy bien diputada georgina bujanda gracias muy amable fiscal pensando en cómo colaborar desde el ámbito legislativo y ahorita bueno ya respondió usted sobre los centros de justicia para las mujeres pensaba en la estrategia de la incorporación del personal y pensaba que quizá la principal limitante que tenemos es que el servicio profesional de carrera pericial policial y ministerial viene de la ley general del sistema del propio artículo 21 constitucional se entienden las necesidades del servicio incluso pudiera entenderse desde los agentes del ministerio público B si no me equivoco entonces cómo podemos ayudar este o apoyar de alguna u otra manera para buscar que vía la academia o sea puedan pueda ser compatible el estar trabajando en alguna de esas plazas no solamente por designación del fiscal sino porque para el sistema nacional de seguridad pública en estricto sentido no van a existir entonces su servicio profesional de carrera su certificado único policial es inexistente entonces creo que gran parte de los cuerpos de esta materia se trabaja con espíritu de cuerpo y en un tema de posibilidad de crecer entonces preguntarle cómo podemos apoyar de manera que este gran esfuerzo de contratación que se está haciendo para fortalecer con personal que ya sabe que tiene una sensibilización que tiene una experiencia este podamos apoyarla a fortalecerlo y el segundo en el tema incluso de la reforma judicial dentro de los transitorios se habla de la de la sistematización ya de los modelos de tribunales mixtos y muchos modelos se han visto este me pregunto usted en tema de tribunales en materia de violencia de género cuál es su opinión si tiene que ser de violencia de género en materia estrictamente penal o si debe ser por ejemplo de en materia penal pero también familiar o civil o mercantil eso es todo muchas gracias bueno pues ahí se escucha así para para prever esta parte de no dejar este personal que se incorpora fuera del servicio profesional de carrera al tiempo que se ha visto el uso de la facultad discrecional que tiene el fiscal de la incorporación de este personal también se está previendo que desde el área del instituto de seguridad pública este personal pueda recibir un curso una capacitación que equipare a la formación inicial el sistema de seguridad pública el nacional ha permitido por ejemplo que personas que ingresamos a la institución sin una formación inicial como es el caso de mi persona pudiéramos presentar un examen que validara nuestro ejercicio y así pues aunque yo no hice una academia pues ya cuento con una con una validación a través de un de un examen que realicé para que se evidenciara que cuento con los conocimientos al igual que el personal que cursó una formación inicial algo en este sentido que el sistema permite se va a realizar sobre este personal no quiero decir que se va a preferir la contratación bajo este esquema que la de la formación inicial incluso ha habido opiniones del fiscal de procurar una formación inicial con un corte de género con el objeto de desde desde esta primera captación de las personas pues que ya traigan una formación en este sentido pero pues finalmente por la necesidad de la urgencia pues así también son las acciones que él está realizando y respecto de los tribunales mixtos lo que yo pudiera aportar desde mi opinión es que la compaginación por ejemplo de los procesos pudiera ser complicado en en México hablando particularmente de Chihuahua no que no estén como segregados jueces especializados en violencia de género en las en las materias eso sería como más más sencillo compaginarlos que haya porque hay un ejemplo de España en donde ciertos jueces ven materia familiar y penal al mismo tiempo que eso para para los procesos para compaginar los procesos pues pudiera resultar complejo dado que ya no tenemos la autonomía hablando como Estado para manejar el procedimiento penal quizá cuando nosotros tenemos nuestras propias reglas procesales penales pudiéramos haber hecho ese se cruce pero pues ahí está la dificultad de que pueda equilibrarse o equipararse a nivel a nivel nacional sin embargo no vemos imposible que puedan darse los tribunales de violencia de género aunque estén divididos por por materias hay muchísimos países que tienen ejemplos de tribunales especializados en violencia de género sobre todo en Latinoamérica el caso pues de de una corte similar al derecho que nosotros tenemos con orígenes similares que ha permitido que estos tribunales existan y no solo que existan sino que se que se sostengan ha habido discusiones de si se constituyen como tribunales especiales que la mayoría de las constituciones de de origen o del derecho que tienen como base pues el derecho romano como nosotros pues prohíben que existan los tribunales especiales y han pasado este test constitucional o de constitucionalidad de que son perfectamente posible que existan que no se violentan derecho y por el contrario están dando cumplimiento a tratados internacionales que nos obligan a y la progresividad de derechos pero sobre todo de los tratados internacionales que hablan específicamente derechos humanos de las mujeres el de Belém do Pará que nos dice que tenemos que tomar medidas que tiene que sean temporales pero que tenemos que tomarlas para poder llegar a atender pues las situaciones de violencia de género entonces ahí esa pudiera ser una parte lo único que desde mi opinión valdría es que tendría que estar contenido en una ley esta disposición así como se ha reglamentado por ejemplo los tribunales de adolescentes especializados en adolescentes en conflicto con la ley o del tratamiento de adicciones que han sido dispuestos en la ley orgánica del poder judicial pues que los tribunales de género también deberían de estar ahí para que no dependa de un ejercicio de voluntad o no se haga a través de un acuerdo que luego se se quite sino que pues ahí están en la ley hay que cumplirla ¿Listo? Sí Muy bien adelante adelante la diputada María Antonieta Pérez Reyes Dos temas dos temas muy rápidamente uno de ellos es comentarle que en meses anteriores tuvimos contacto con la gente con ABIM a nivel federal en donde nos hizo saber que hay un programa con los municipios en donde si el municipio pone o a disposición un espacio ellos lo equipan para que funcione como pues espacios de atención a mujeres víctimas de violencia desde la comisión de feminicidios que preside la diputada Adriana Terrazas ya hicimos contacto con el municipio de Ciudad Juárez haciéndole conocer este programa ellos nos enviaron como 10 espacios que estaban destinados para centros comunitarios y que están en desuso ya se mandó esa fotografía las coordenadas todo lo que nos pide con ABIM ellos seleccionaron ya por lo pronto tres de ellos y estamos trabajando para que se concrete el equipamiento la puesta en marcha de esos tres espacios para empezar a través de este programa que funcionaría como centros de atención a mujeres víctimas de violencia nada más para que tenga conocimiento y si en algo pudiéramos trabajar en conjunto con respecto a estos espacios pues bueno estamos a la orden y por otro lado anteriormente las desapariciones de mujeres que terminaban lamentablemente en feminicidios tenían un alto índice en el trayecto de su trabajo a su casa y de su casa al trabajo actualmente me imagino que tienen segmentada la forma o la desaparición de estas mujeres sigue siendo esta parte del transporte entre la casa y el trabajo alto índice o ha desaparecido vamos porque si eso sigue siendo igual que se está haciendo con respecto con la gente de transporte público con la seguridad de los choferes con la selección de la gente que traslada a estas mujeres a altas horas de la madrugada continúa el escenario como antes o ya ese no es un trayecto de incidencia de desaparición de mujeres bueno pues quisiera decirle que respecto de la asignación de espacios nosotros lo que lo que buscamos es tener un lugar en donde poder generar intervención para las mujeres entonces si nos incluyen en estos espacios que se aperturen entre más instancias pues aportemos pues yo creo que es mucho más fácil que asumirlo una sola voy a insistir jamás nunca tendrá una sola institución toda la capacidad para contratar todos los psicólogos las trabajadoras sociales los médicos los abogados pero si aportamos cada quien como es el modelo de los centros pues es mucho más factible que puedan brindarse las atenciones y con el fortalecimiento que sé que viene para la fiscalía que nuestro talón de aquí le sería no tengo personal es muy factible que tengamos la posibilidad de apoyar en otros espacios no solo en los físicos en donde brindamos atención y en los casos de las desapariciones pues es el tema de los lugares en donde suceden ya no es tan marcado como que sea en el trayecto de los trabajos como un foco de atención o de riesgo sin embargo no lo no lo minimizamos o sea el hecho de que la fenomenología de las ausencias de las mujeres y las niñas ha variado respecto de por ejemplo cuando se dio el protocolo ALBA en los años de 2002 de 2003 cuando ya se concluye no más formalmente en 2009 no nos ha no nos ha permitido y no porque los fenómenos pues sean distintos sino porque no queremos volver a repetirlos quitar como un factor de riesgo que las mujeres desaparezcan al trayecto de sus escuelas o fuera saliendo de ellas al saliendo de sus trabajos o al trasladarse a ellos al acudir al centro al centro de la ciudad por ejemplo pues eso sigue siendo para nosotros factores de riesgo y siempre lo seguirán siendo porque no queremos volver a repetir un campo algodonero porque no queremos que se vuelva a repetir Valle de Juárez que están esas circunstancias no implícitas en las desapariciones de las mujeres aunque aparentemente el fenómeno ya no nos lo indique siguen siendo para nosotros una situación por las que se activan segundas fases de protocolo ALBA de manera inmediata que es la difusión masiva de las pesquisas de desaparición de las mujeres y las niñas y también la activación de todas las instancias que formamos parte de los grupos técnicos de colaboración la motivación de las ausencias o los fenómenos si han variado pero para nosotros las que han sido factores de riesgo de hace 20 años van a seguir siendo hasta que no haya un solo reporte de una mujer desaparecida o de una niña desaparecida en esa parte lo que nosotros hemos procurado pues es dar fortalecimiento cuando nos han pedido capacitación para las instancias y no solo del servicio público sino también incluso de de choferes de de trailers que hubo una petición particular porque eventualmente les pedían mucho jovencitas o mujeres y nos nos pidieron los titulares de las de las instancias que son privadas pues informar a sus operadores de la situación de riesgo en que pudieran enfrentarse por dar dar un apoyo una atención en este caso no hemos actualmente llevado una una capacitación en particular para estas estos espacios donde si las hemos tenido en contacto con las plataformas de servicios de alquiler como Dide y Uber que han buscado tener contacto con la fiscalía para capacitación de sus de sus operadores sin embargo pues tomó tomó nota que no estaría por demás reforzar en el área de transporte mantener esta cercanía para pues para la prevención y detección de posibles riesgos muy bien agotada las rondas de las listas de oradores pasamos entonces al al siguiente punto en relación al quinto punto del orden del día es el informe del asunto turnado a esta comisión que es el asunto ochocientos iniciativa con carácter de punto de acuerdo a fin de solicitar la comparecencia de la titular de la fiscalía especializada en atención a mujeres víctimas del delito por razón de género y la familia a efecto de que informe esta soberanía las estrategias que tenga previstas para combatir y hacer frente a los altos índices de violencia en contra de las mujeres que se advierten a la alza en la entidad así como las acciones que ha realizado en los últimos meses iniciador promovente diputadas y diputados integrantes del grupo parlamentario de Morena dado que bueno la comparecencia ya acaba de hacerse ante las comisiones unidas de justicia igualdad y feminicidios de la fiscal pues yo les propongo que se dé por atendida la petición de este asunto y para ello bueno pues quisiera preguntarles a ustedes si están de acuerdo con ello compañeras y compañeros diputados si tienen a bien manifestarse sí a favor diputada maricela diputado carlos olson a favor a favor muchas gracias bueno entonces sí damos por atendido el asunto turnado número 800 con la comparecencia aquí de la fiscal y finalmente pasando al último punto de su hogar solicito a la diputada secretaria pregúntela si los integrantes de las comisiones unidas si tiene algún asunto general a tratar sí por instrucciones de la presidencia pregúntalas y los integrantes de esta comisión si existe algún asunto general a tratar ninguno diputada presidenta le informo que nadie tiene asunto general muchas gracias bueno entonces aquí las secretarías técnicas dan cuenta de que ya está atendido el el tema número 800 y estaremos en posterior en posterior reunión para poder aprobar el sentido del dictamen es correcto muy bien no habiendo más asuntos a tratar siendo las 19 horas con 16 minutos del día en que se actúa se levanta la reunión agradeciendo de antemano al licenciado Daniel Terrazas que su su presencia y también a la licenciada Wendy Chávez gracias por estar aquí con nosotros en estas comisiones unidas muchas gracias buenas noches buenas noches saludos a todos que estén bien gracias buenas noches mañana